Hola, ¿sabías que el portal de revistas del SENA es una fuente invaluable del conocimiento? En este portal encontrarás una colección de 38 revistas publicadas por el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación CENOVA y una revista de la Escuela Nacional de Instructores del SENA. ¿Cuáles son las áreas temáticas que puedes explorar? Ciencias de Agrícolas, Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Sociales, Interdisciplinares. Estas revistas te brindan información confiable y actualizada en cada una de estas áreas. Puedes confiar en ellas para tus trabajos académicos y proyectos de investigación. Recuerda que al utilizar la información de estas revistas es esencial seguir las normas APA para referenciar y citar adecuadamente. Te invitamos a explorar este importante recurso. El portal de revistas del SENA es tu puerta al conocimiento. Aprovecha y establece herramienta para tu crecimiento académico y profesional. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!